Pero siempre me preguntan, ¿de dónde sacaste esto de finanzas, Juan? O sea, ¿por qué empezaste a hacer contenido? ¿Qué fue lo que despertó esa chispa en ti? Y si soy bien honesto, me gustaría tener esta motivación enorme de por qué quiero... Porque quise, en realidad, aprender sobre finanzas. Cuando la verdadera razón es porque quería ser millonario. Muy sencillo. No hay una razón más allá de por qué fue que quise aprender de finanzas. Suena medio egoísta, pero es la razón de por qué empecé a indagar en el mundo financiero y en el mundo del dinero, como tal, yo le llamo el juego del dinero. Cuando tenía unos 13 años, más o menos, yo bien ingenuo decía, a los 15 años voy a ser millonario. No sé, voy a aprender a programar de la nada y voy a hacer un app y va a despegar. Y me haré millonario a los 15. Llegaba a los 15 y eso no sucedía. Después decía, a los 16 voy a ser millonario. Llegaba a los 16 y tampoco sucedía. A los 18 seré millonario. Llegó a los 18 y no estaba ni remotamente cerca. Y ahí me di cuenta, como a los 18, más o menos, en verdad, esta meta, este sueño, por si de momento era un sueño, no lo voy a lograr nunca si no hago algo al respecto. Para este punto no estaba haciendo nada al respecto con esa meta, ese sueño. Y me pregunté a mí mismo, ¿qué son estos trabajos que las personas tienen para poder pagar esos yates, esas mansiones, esos viajes por todo el mundo, estos lujos, estas compras que hacen en Louis Vuitton, Hermès, estas tiendas todas caras, que compran joyería en Tiffany? ¿Qué trabajo da ese tipo de ingresos? No entiendo. O sea, en Panamá yo nunca había, en mi entorno no había nadie que tuviese un ingreso como ese para darse esos lujos. Y poco a poco empecé a investigar sobre las personas más ricas del mundo, qué hacía Elon Musk, qué fue lo que hizo Mark Zuckerberg, qué fue lo que hizo Bill Gates, qué era lo que enseñaba Warren Buffett. Y empecé a leer, empecé a estudiar, ver vídeos en YouTube, empecé a consumir muchos libros al respecto, para tratar de entender cómo funcionaba el dinero en realidad, para poder recibir esos ingresos tan grandes y poder cumplir la meta de ser millonario y todo esto, ¿no? Así que creo que de ahí fue donde nació mi afán por las finanzas. Consumiendo este contenido me di cuenta que me gustaba, me apasionaba. En mi tiempo libre me encontraba viendo vídeos sobre cuáles son las mejores tarjetas de crédito y tarjetas que ni siquiera estaban disponibles aquí en Panamá. Pero me gustaba, honestamente, y despertó algo en mí. Me dije en un punto como a los 18 años, hey, en verdad, esto es lo que me apasiona. Gracias.